El interés que tienen, lo sabemos por todos estos años de lucha y la presencia de ustedes, el interés que tienen en que estas historias de vida se conozcan. Jorge Nadal regresó al país y comenzó a buscar a su hijo con esa convicción de padre que sueña con el reencuentro. Pedro, en medio de sus dudas, buscó su origen hurgando en historias no contadas o mentiras inaceptables. Y todos encontramos la verdad. Antes de que se hiciera el ADN, yo tuve un contacto con él sin que él lo supiera. Y yo, a partir de ese momento, tenía la seguridad que era mi hijo por detalles antropométricos, por detalles de similitudes, color de ojo, por un hermano con los cuales son muy parecidos. Pero lo hice sin que él se diera cuenta, respetando y guardando la posibilidad de que el ADN no diese como dio. Entonces dije, no puedo tampoco crear la expectativa. Pero lo estuve, lo estuve muy cerca, lo vi, lo seguí, lo perseguí, digamos. Ay, me imagino. Sí, 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 sí. Tiene un trabajo que... Es una... De papá. Es un trabajo padre. Sí, sí. De padre, de abuela. Gracias. Gracias. Gracias.